Música Tan joven que allá en mi tierra voy a cantar un corrido De armas conocí a cualquiera, fue valiente de muy chico Tenía gran inteligencia, aparte muy decidido Por su afición a las armas, la gente pudo admirarlo Pero no faltan rencillas, ni la ley lo iba buscando Porque defendió su vida, cuando iban a madrugarlo Armados doce migrantes, a Red Forteja llegaron Y cerca en una cabaña, adentro al gato encontraron Después de una balacera, los tres heridos quedaron Le cono en silla de ruedas, y mandó al otro al panteón Querían cortarle las piernas, lo llevaron a prisión Diecisiete años de edad, el gato ya era campeón Después de cumplir sentencia, lo entregan en Ciudad Juárez A un comandante corrupto, que hizo cargos ilegales Porque su hermano amador, le mató unos judiciales Lo llevaron a la penis, y ahí compró unos agentes Y a Laura y de aseñalados, el gato sale en el frente Disparando con la UCI, con él y sus acompañantes Al llegar a la sanidad, le disparan por la espalda Pero casi al mismo tiempo, recibe fatal descarga Solo así podrían matarme, el gato lo aseguraba ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!